Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de memoria en acción. ¿Le ha sucedido que al despertar en la mañana trata de recordar lo que soñó y no lo logra? ¡Qué frustrante es! Por supuesto, durante el sueño no somos conscientes. Nuestra memoria no está activada en su máximo potencial. Pero esto no solo se da en los sueños. También hay situaciones de la vida que olvidamos con marcada frecuencia. Por ejemplo, si tenemos un examen académico o requerimos memorizar algún tema para exponerlo, pasados los días nos es difícil recordarlo. ¡Qué fortuna para quienes tienen una memoria prodigiosa! Con tan solo ver, leer o escuchar algo, lo recuerdan. Obviamente estas habilidades de recordar se ejercitan con la práctica. Si a algo le dedicamos tiempo, si nos gusta o si nos marcó positiva o negativamente, nos es más fácil recordar. Con respecto a los preceptos bíblicos, sí que necesitamos estar conscientes para memorizarlos y practicarlos. ¿Cuántas predicaciones basadas en la Biblia ha escuchado en los últimos tres meses? Seguramente dijo, ¡Amén! a lo dicho por el predicador. Pero, ¿cuántas de esas enseñanzas las recuerda y las vive? Esto nos pone en gran riesgo, porque no tener presente en nuestra memoria lo que Dios nos enseña significa que no lo estamos llevando a la práctica. Santiago el apóstol al respecto dice en el capítulo 1, versículos 22 al 25 de su carta. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo, y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si lo nota, olvidamos lo que no practicamos. Esa es la causa por la que tenemos una fe débil. Somos oidores olvidadizos. Cuando Dios nos enseña su palabra, es como si durmiéramos y soñáramos, pero al despertar, no recordamos lo que se nos dijo. Claro, algunos literalmente duermen en el templo durante el sermón. Cada vez que Dios le hable, active su memoria, sea consciente de lo que Él le dice, y llévelo a la acción. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!